Bueno, pues nada, por fin un sueño hecho realidad, ¿no? Uno tiene una serie de encuentros en la vida. Nosotros llevamos 20 años ya y en esos 20 años había uno que sí que me apetecía un montón de tener y que anhelaba y añoraba y por fin ha podido ser posible. Y era este, el poder estar con Leiva, sentados en una butaca, con dos guitarras y tocando una canción y eso es lo que vamos a hacer ahora. Un gustazo. Venga. One, two, three, four. Salí al balcón una tarde y la descubrí, tomando el sol relajada en su jardín. Era la cosa más linda que nunca vi, ese regalo que nunca me merecí. Me saludó con la mano y se volvió a dormir, me dedicó una sonrisa y la sonreí. Y cada tarde al bancoño volvía salir, ella dormida volvía a sonreír. Se parecía a una flaca que conocí, era la chica que en sueños me hacía feliz Y aquel verano pedí que no tuviera fin y le escribí una carta que no le di Desde entonces nada es igual para mí Hola vecina, no creo que te acuerdes de mí, soy ese chico que ves desde tu jardín Solo quería algún día invitarte a salir, sin dar por ese momento en que te conocí Y agradecerte el haberme hecho tan feliz, y este verano que espero no tenga fin Gracias por tomar el sol para mí Uh, 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 vecina Gracias por tomar el sol para mí Na, 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 na Gracias por tomar el sol para mí Uh, uh, vecina Uh, 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 gracias por, gracias por, gracias por tomar el sol para mí All right Bien Bien Me refiero Uh Qué lujo, eh, en serio, eh Sí, sí Qué contento ¿Es nuestro primer live o qué? Es nuestro primer live, tío De estudio, sí, pero de live, primero Exclusiva, exclusiva No, 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 no Gracias por ver el video.